Hemos enviado, todos los españoles y españolas, hemos enviado varios mensajes. Ha habido un mensaje que hemos enviado de lo que no queremos. No queremos la evolución, no queremos la reacción, no queremos el retroceso, queremos un país que avance y que mire al futuro, que conquista más retos vivos. ¡Presidente! 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 ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! También hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, el conjunto de españoles y españolas a Europa y al mundo, de que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la evolución de los pueblos españoles.